¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Que existe una forma de hacer los millonarios? ¿Que podemos hacer dinero fácil? ¿Que puedo ser mi propio jefe? ¿Es en serio? Bueno, pues háblame un poco más de eso. No, háblame de cómo funcionan esos multiniveles. Quédate con nosotros que comenzamos. ¿Te han dicho alguna vez que tu vida es una mierda? ¿Que no tienes el estilo de vida que quisieras? ¿Que puedes viajar, que puedes tener el automóvil de tus sueños, la familia de tus sueños y todo solo si inviertes y haces parte de este increíble negocio que tiene un alto rendimiento y que al cabo de unas dos o tres semanas o un mes estás ganando cuatro veces tu salario? Creo que a muchos les han dado este discurso, ¿sí? Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco sobre las pirámides y los multiniveles. Primero que todo, vamos a entender cómo funciona un negocio de tipo piramidal. Usualmente, lo que te prometen es que tú colocas un dinero, ¿sí? Y ese obtiene un rendimiento casi sin hacer nada. Es decir, que obtienes unas utilidades entre más del 30, el 40, el 50 y algunas hasta prometen hasta el 80% si tú inviertes tu dinero en eso, pero con una condición. Debes conseguir más gente que participe del negocio y que invierta una cantidad similar o igual a la que tú colocaste. ¿Te suena familiar? Bueno, resulta que las pirámides funcionan así. Sí, realmente no es un negocio que produzca dinero, sino que simplemente lo redistribuye, ¿sí? Y gana quien comienza la pirámide y pierde la gente que se queda abajo, que corre el riesgo de que ya la gente que está en medio o se retire del negocio o simplemente se pierda la capacidad de capturar dinero en el proceso. Entonces, tienes que tener cuidado con esto. Te explico un poco cómo funciona. Mira la gráfica. Resulta que yo conseguí al final 14 mil dólares en el negocio que y cada persona invirtió cierta cantidad. Entonces, quien está arriba pudo ganar 2 mil, los otros dos del siguiente nivel ganan 1.500, los otros ganan 1.000 y así sucesivamente. Sí, porque lo que se hace es redistribuir el dinero. El problema que tienen las pirámides es que no hay algo que produzca. No como, por ejemplo, un negocio tradicional. Digamos que yo compro camisas. Y al comprar camisas, lo que hago, digamos, compro camisas a 5 dólares, pero las vendo a 7 dólares, es decir, que me quedan 2 dólares por camisa. Eso es porque yo estoy generando utilidad a través de la venta de mi negocio, a través de la venta de mi producto, pero usualmente no pasa así en los esquemas piramidales. Entonces, ¿cuál es el problema? Que las personas al principio sí perciben un rendimiento, sí perciben por qué les pagan, pero va a llevar un momento, un punto, en el que pueda que tu dinero no retorne porque la red se cae. Por eso hay muchos negocios multiniveles que no se centran en vender el producto, sino en vender que la gente participe del networking, es decir, red de contactos que se financian a través de eso. Eso básicamente es una pirámide, sí. Por ejemplo, hace algún tiempo, no voy a hablar de marcas, conocí una empresa que vende un café milagroso, que tiene un desarrollo científico por allá en un país muy recóndito, cuyo nombre es bien difícil de pronunciar y que nadie conoce, pero que existe, sí. Y que para iniciar en el negocio tú debes invertir cerca de 250 dólares en cajas, las tienes, pero que lo que se necesita al mes es que consigas a 10 personas para que participen del negocio y garantices que esas 10 personas invierten, compran ese mismo paquete o ese mismo combo, ¿sí? Y resulta que por conseguir esas 10 personas a ti te van a dar 500 o 1000 dólares. Adivina de dónde sale el dinero, de ese kit que pagaron esas personas, de ese dinero es el que te están dando a ti. Por eso es que a veces los negocios piramidales, si tú estás ganando, probablemente estés ganando dinero a costa de la pérdida de dinero de otras personas. Entonces, ten mucho cuidado con esto. Una característica importante es que hay muchos negocios de este tipo que se presentan con un plan que es muy difícil de entender. presentan una matemática compleja, presentan una forma que uno cree que no está entendiendo bien, que no están lo suficientemente capacitados, pero que al final se resume a que vincules personas a la red o a que participes por el viaje, a que participes por el Ferrari que quieres ganarte. Incluso hasta a veces hacen eventos tan rimbombantes, con casi una religión, casi que es una evangelización. Incluso hay algunas que tienen hasta la habilidad de contratar gente que tiene la capacidad de congregar personas, para que hablen discursos motivacionales y todo eso, para que sigan participando y sigan invirtiendo su dinero. Entonces, ten mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque muchas veces esto pasa por dos razones. Uno, o porque el producto no es muy bueno, y realmente el producto es tan malo que permite que es muy difícil venderlo y se requiere eso. O dos, porque realmente se financian de la red de contactos y del dinero que la gente coloque, ya sea para esos productos o para participar de la red. Entonces, ten mucho cuidado con esto porque puedes estar no solo tú, sino vinculando personas que se hagan parte de esta red y que al final estés haciéndole daño a alguna persona porque pueda perder su dinero y tú puedas estarlo ganando a costa de esto. Hay algo que tienes que cuidar mucho con los multiniveles, y es que usualmente, este es un término muy coloquial que se lo he escuchado a muchas personas, es que los productos de multinivel son productos de garaje. Es decir, que los compras y no los terminas utilizando, y que usualmente su calidad no es tan buena comparada con otros. Por ejemplo, si tú te metes ahora a Amazon o te metes a Alibaba o Aliexpress, puedes encontrar productos que en un multinivel te costarían, por decir algo, 14 dólares. Ahí los puedes encontrar por 6, 8 dólares más los taxes de que te lleguen a tu país y son de una calidad similar, igual o incluso un poco superior. Entonces, antes de participar en un multinivel, conoce, investiga sobre el producto, revisa qué productos existen que son iguales. ¿Por qué? Porque puedes estar cayendo en el error de invertir en un producto que no tiene mucha salida, que no tiene mucha calidad y que al fin y al cabo no va a tener rotación y tú te vas a quedar ahí. Recuerda otra cosa, como persona, la utilidad va a estar en la venta de los productos para ti. Si la utilidad está basada en el networking, entonces sí suele ser una estafa piramidal. Entonces, ten mucho cuidado con esto. Otra parte importante de estos procesos es que usualmente son negocios que en algunos países son legales. Hay algunos países que ya están adelantando regulaciones y control, pero el problema es que las fórmulas son tan difíciles de entender. El modelo de negocio es tan difícil que incluso para muchos expertos, se hace expertos economistas, gente de negocios, incluso matemáticos, les cuesta mucho entender cómo funciona el negocio. Entonces, al final las autoridades no saben realmente si eso es una estafa o no. Entonces, algo que yo te recomiendo es que si te cuesta mucho entenderlo, si realmente no visualizas a la primera cómo funciona el esquema de negocio, no te metas porque puede ser una estafa. El problema podría no ser tuyo. No es de tu inteligencia, no es de tu experiencia, sino que simplemente muchos de estos negocios están pensados así para que la gente no dimensione en qué se está metiendo y al fin y al cabo solo entienda que ya llega dinero, que llega eventos y que puede viajar. Otra parte importante es que para sacar adelante un negocio de multinivel es igual que un negocio tradicional. Es lo mismo. Tú tienes que esforzarte, tienes que salir a vender y en la mayoría de los casos, te lo puedo decir por experiencia, tienes que trabajar más horas para lograrlo. Porque tienes que lograr clientes, hacer que la gente crea en tu producto, que se vuelva fiel. Conozco, por ejemplo, a gente que también ha sido exitosa haciendo multiniveles, vendiendo productos de multinivel, pero viaja a los pueblos, está visitando semanalmente a sus clientes, les está mostrando las novedades del catálogo, la persona organiza por cuenta propia eventos en su casa o en un hotel de inversión suya para rotar el producto. Entonces, sí funciona, pero no funciona de manera mágica, sino es que por comprarlo te van a tocar a la puerta y va a funcionar. Tú tienes que invertir tiempo en mercadeo, ventas, posicionamiento en internet, en un buen sistema de ventas online o presencial, según sea el caso. Entonces, también dimensionalo así. No es que realmente vas a ser tu propio jefe, no es que realmente vas a tener tu computadora en la playa y ahí el dinero te va a llegar. No funciona así. Lo que sí vas a hacer es que vas a tener que esforzarte y lograr hacerlo, pero eso es algo natural en todos los negocios. Todos los negocios requieren un cierto esfuerzo al principio, requieren meterla hasta que puedas construir un esquema que sea sostenible. Entonces, cuida eso. Otra cosa importante es la ética. Investiga mucho sobre si el producto realmente funciona, porque si han visto casos en donde incluso se vende agua embotellada que promete curar el cáncer, o si han visto casos en donde se vende nutrición para adelgazar, nutrición efectiva, pero realmente ningún médico puede garantizar o dar fe de que eso es saludable. ¿Te suena? Por ahí hay una marca verde muy popular en el mundo que hace eso. Y realmente lo ves y ningún médico, al menos no pagado por la organización, garantiza eso. Lo que te puede decir es que eso te puede funcionar de cierta forma y que al final lo que estás haciendo es una dieta, pero no necesariamente que funcione. Entonces, investiga. ¿Por qué? Porque en lo personal lo que me parece poco ético es que hagas dinero a costa de pasar por encima de la gente. ¿Sí? Entonces, cuida mucho que realmente el producto sea comprobable, que realmente tenga una calidad real, que tenga una función real y que tenga efectos en las personas. ¿Sí? Entonces, eso es importante, cuídate mucho de estos procesos y realmente recuerda tres cosas importantes. Uno, si te prometen utilidad muy rápido y en tiempo real y en muy corto tiempo, realmente es para pensarlo. segundo, ningún negocio tiene una utilidad superior a los 25%, a los 25%, casi ninguno. De hecho, de hecho, si ustedes ven las estadísticas, si ustedes van al centro de registro de su país o de su localidad y ven las utilidades que reportan las empresas al año, usualmente oscilan entre el 8% al 18%, donde las que ganan entre el 18% ya son empresas altamente exitosas de muchos años, de casi tercera o cuarta generación que han hecho negocios. ¿Sí? Entonces, no es tan así, no es que un negocio tenga un rendimiento así y si lo tiene, realmente es considerablemente sospechoso. Y tercero, haz la tarea, investiga, conoce un poco sobre el producto, conoce sobre la marca, conoce si es real porque en algún momento pueda que tu negocio o pueda que tu dinero no retorne. Entonces, ten cuidado con esto. Con esto no quiero decir que no sea rentable o que haya gente que no haya, que participar en un multinivel sea mal. Solamente que tienes que cuidar que no todo lo que brilla es oro en este proceso. ¿Listo? Bueno, pues si estás de acuerdo conmigo o no, no hay problema. Simplemente, esto es con el fin de comunicarle a las personas, de verlos y de poder orientarnos y entender un poquito más. Recuerda, dejarme tus comentarios aquí en la caja de comentarios. Si te gustó nuestro video, compártelo. Si no te gustó, no pasa nada. De igual forma, sigue haciendo la diferencia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!